Tu debes de comprender que en esta vida se acaba Pues tu tendrás que gozarla antes de que tu te mueras Si te vas pa'l otro mundo y te encuentras con el diablo Tu gritarás ¡Fuego! ¡Fuego! No llegarán los bomberos y eso para que te jueguen Por eso vivo la vida, divirita barateando Esta vida hay que gozarla antes que me lleve el diablo Adúsate y come verlo y no te metas a bobo El día en que tu te mueras, derechito va pa'l hoyo Yo sigo con mi divirita barateando Yo sigo con mi divirita barateando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Mira negra ven y baila el mambo Yo sigo la vida vacilando Con mi ritmo yo sigo cantando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Contigo mula te estoy gozando Tiviribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Mira negra ven y baila el mambo Tiviribiri tabarabara Yo sigo la vida vacilando Tiviribiri tabarabara Tiviribiri tabarateando Con mi ritmo yo sigo cantando Tiviribiri tabarabara Mira negra ven y baila el mambo Tiviribiri tabarateando Tiviribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Tiviribiri contigo mula te estoy gozando Tiviribiri tabarateando Tiviribiri tabarateando Tiviribiri tabarateando